Doble, 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 yo no fumo doble Fumo creepy, fumo sour y veo todo doble Doble, 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 que tu gata se doble Me meto una piki y le duro doble, 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 doble Yo no fumo doble Fumo creepy, fumo sour y veo todo doble Doble, 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 que tu gata se doble Me meto una piki y le duro doble, 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 doble Me meto una piki y le duro doble, 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 doble A tu gata que se doble pa' meterle doble Nos vemos las dobles, tenemos rendoble Gata doble, chavo doble, con boda por doble Chicho, chicho doble, tengo pauta en doble Deja la cadena y cobre, cojo lota doble Facturando doble, gata llega en doble Paga trago doble, dame un black y doble Compro ropa doble, hecho polvo doble Bellaqueo doble, multiplico doble Doble, doble son las sustancias Doble son las ganancias Doble, 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 doble A tu gata que se doble pa' meterle doble Doble, doble, doble Yo no fumo doble Fumo creepy, fumo sour y veo todo doble Doble, doble, doble Que su gata se doble Me meto una bikini, es duro doble, doble Doble, doble, doble Yo no fumo doble Fumo creepy, fumo sour y veo todo doble Doble, doble, doble Que su gata se doble Me meto una bikini, es duro doble, doble Doble, tengo la paca con goma, cuadramos con sobre. Doble, mente le doy a tu jefa pa' que no se sobre. Doble, doble, ya estamos cobrando doble, celebrando porque ya salí de pobre. Baja de cali la doble, la puta que se me doble. Mi compañía es doble, los punchas llegan por doble. Paine con tey son doble, pa' mandarte como 27, pero en donde son cuatro cojones, porque los cuatro ya están dando por doble. Las putas llegan por doble, las onzas llegan por doble. Las putas son doble, yo ganó todo porque puesto doble. Doble, mente, cabrón, doble, mente, hue, puta. Nete dice que yo pago por doble porque voy solo por mi ruta.